Bueno, volvemos a relajar y nos ocupamos de estos burritos gigantes que lucen riquísimos, pero que arrancan con un furor en TikTok, Andy. Claro, porque las personas empezaron a ir a esta tienda y empezaron a mostrar lo que eran estos burritos, el valor, cuánto costaban y se empezó a difundir esta moda mexicana que la verdad la abrazamos porque es para cambiar un poco, ¿no? Tantas pizzas, tantas empanadas y ahora tenemos la opción de ir a comer. Ahora, la gran pregunta es cuántos salen y cuáles son los ingredientes que lo hacen tan grande, cómo hacen para que sean tan gigantes estos burritos que se hicieron furor en TikTok. Y ahora los vamos a probar y seguramente, bueno, seguramente tengan ganas de comerte unos burritos con sorbo. Algo hace Gonzalo Sorbo que nos vamos todos tentados y tenemos que tratar de buscar lo que él comió a la tarde. Pero bueno, el desafío para vos es doble. Por un lado, los burritos grandes. Por otro lado, comer con elegancia. Ya te estoy poniendo este desafío que no sé cómo va a pasar. Les voy a decir una cosa. Tengo en mi mano la lista porque, claro, lo que tenés que hacer es en esta hoja empezar a marcar todos los ingredientes. Por eso es tan grande el burrito. Pero, pero, dejé para ustedes, Sole, Mariano, Andy también. Bien. Para que sean parte de mi burrito, dejé la última parte para que la compartan ustedes. Ay, a ver, ¿qué tiene? Se dice, elegí tus salsas. Bien. Que dice salsa roja, salsa verde, salsa de ajo. Una bien picante. A mí me gusta la que tiene la marca mexicana. Yo sabía. Me suena a la de chipotle, no sé, me suena picante. Sí, sí, tenés que poner un burrito, si no es picante, no sirve. No, el burrito hay que ser picante. Yo sabía que iban a... Decía vos no comés picantes. No comés picantes, así que ponete la camiseta. No, 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 encima le dije a Francisco, le digo, mirá, Frank, que yo no como picante, no voy a comer picante. Me dice, no, pero dejá que elijan ellos. Claro, te toca, hoy te toca, Silvio. Te toca, ¿no? Es muy picante. ¿Sabes la historia de los burritos? ¿Saben por qué se llama burrito, Sole? ¿Por qué? Así. Es muy picante. No, no, yo les digo una cosa, recién, el cliente que se fue con la pareja, cuando pidió el picante y lo probó, se quería morir. Pero se quería morir. La quiso caretear. ¿Vos sos de Venezuela, no, Frank? Yo soy de Venezuela. ¿En Venezuela se come picante? Sí, culturalmente se come, no como México, pero claramente se come picante. Bueno, lo que le preguntaba a Frank es, le digo, escúchame, sos venezolano, ¿por qué viniste con comida mexicana? Ahora me lo va a contar. Pero el burrito, viste que yo al principio, Sole, Mariano, les dije que no es el burrito del animal, sino que vamos a ver otra cosa. Bueno, pero viene de ahí, en la Revolución Mexicana, te cuento, ¿cómo es tu nombre? Pancho Villa. Le cuento a Mayra. En la Revolución Mexicana, claro, un muchacho andaba en un burrito y empezó a pasar por México y diferentes fronteras, por todo Centroamérica. ¿Y qué hacía? Vendía una comida rápida y la envolvía para que no se le vaya el frío, el calor, para que no se enfríe la comida. Y por eso se llamaban burrito, porque pasaba el muchacho y decían, eh, traeme un burrito y viene el burrito. Y hoy le voy a poner una salsa picante. ¡Uh! Pero con todo, ¿eh? Porque te vas a morir. Jalapeño. Medias en los pies, querido. Con todo acá. Hace frío, aparte de eso. Escúchame, ven y toma, Mayra. Te voy a dejar mi papel con mis ingredientes que te puse. Ellos van a elegir la salsa. Pero, Fran, contame un poquito, porque esto es gigante. ¿Por qué es tan grande? Bueno, porque culturalmente el burrito es un producto americano, de la combinación entre la cultura mexicana y americana. Y nace como típico producto americano en tamaños grandes. Y no había llegado al país y nosotros nos dimos cuenta que faltaba un producto como el burrito, un buen burrito, Tex-Mex. Y por eso lo... Vení, vení, yo veo Mayra lo armando. Les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa ya que está tan grande? ¿Por qué? ¿Qué hiciste vos? Ya ahí es la parte final. Ya le pusimos todo lo que tenía que ponerle. Ahora falta cerrarlo, que también es un reto. ¿Lo voy a cerrar yo? ¿Me van a enseñar a cerrarlo? Sí. A ver, permiso. Lo vas a chastrar un poco. Eh, me voy a ensuciar todo. Ya me lavé las manos, Sole, Mariano. ¿Cómo se cierra esto? El gran desafío. Bueno. Después comerlo, Sole, Mariano. Ya está la salsa, perdón, perdón. Por ahí se me cae un poco. Yo me estoy... No, me estoy haciendo el de lobo. No, me estoy haciendo el de lobo. A mal lugar fuiste, querido. Una buena cantidad. Tenemos el letrero. Hay que poner el picante. Hay que animarse. Hay que poner... A ver, vení, vení. Ayúdame, Fran, con el micrófono. Tenéme lo... Y me voy a... Subíme un poquito el micrófono. Me voy a poner lobo antes. Así lo voy a cerrar. Un vaso de agua también, tenés que cerrar. Sí. Tenés que cerrar agua. Te cuento, Fran. Claro. Sole está embarazada. Ok. Y lo hace a propósito. No, lo hace a propósito. Porque por momentos en algunos móviles, viste, yo la chicané un poquito y ahora aprovecha. Sabe que... Tengo impunidad. Tengo la guardia baja. Mucho picante, chicos. Mucho picante. Que está canchero. Vas a subir el reto. Vas a subir el reto. Vení, vená. A ver. Enseñame... ¿Cómo es tu nombre? Mario. Enseñame, Mario, a cerrar este y yo después voy a cerrar aquel. ¿Cuál es la teña de lo que utilizás? Primero... ¿Qué falta? Las salsas. Vamos, con todo. Falta la salsa, me dice. Chicos, con todo ahí. Buena salsa. Mándale, mándale con ganas. Mándale con ganas. ¿Seguro? Sí, mándale, mándale con ganas. Uh, uh. ¿Con ganas salió? No, no, te estás yendo. No. Vamos. ¡Viva México! No rí. Eso es un poco. Esto es... Esto es un poco. Esto es una locura. Cérralo. Dale, es un poco. Primero de los costados. Sí. El centro, la idea es juntar y esparcirlo. Sí. Una vez que lo tenés ahí, bien, lo tomás de la parte más cercana de acá, del cuerpo. Señora, tome nota en la casa, ¿eh? Porque esto es una bomba. A ver. Chicos. Y lo vas juntando, y lo vas juntando. Lo vas juntando. No, no intentes, Gonzá. Hasta cerrarlo ahí. Esto es para compartir, ¿no? Sí, sí, ahí comen dos. ¿Te pedís uno para dos? Claro, es familiar. Estoy pensando. Lo vas enrollando. Le falta un poquito de salsita porque es muy grande. No, pero se va a sentir el picor, ¿eh? O sea, que se esparza y no quede todo concentrado en el centro. Y queda como un tubito. Escúchame una cosa, Benifran. ¿Para cuántas personas es esto? Sí, normalmente ya vienen y lo comparten entre dos personas. ¿Y estamos hablando de qué precio? 10.000 pesos. ¿10.000 pesos? Podemos decir 5 lucas, chicos. Sole, Mariano, a ver, vení, vení, vení. Vení, vení, Fran, ayudame con el micrófono. Voy a ver si, vení. Vamos a ver si aprendí. Le puso picante acá. Eso. Lo esparzo primero. Sí, bien. Ahí. A los costados. Hacia los costados. Lo abro. Ese guante. Ya tiene todo el guante manchado. Déjalo un poquito más amplio. No lo contraten, no lo contraten porque el cliente se va. Ahora, con confianza. Le quedó chico la tortilla, me parece. Lo voy enrollando. Lo voy hacia arriba. Dale. Eso. Y después me va metiendo. Ay, no. Dale, dale. No le hagas miedo. Bien, 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 bien. Ahí. Dobla, 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 dobla. Dobla. Ahora la comida hacia adentro. Eso. Tienes los guantes. Está perfecto. Ahora, traélo hacia ti. Traélo hacia ti. Ahí. Chicos, lo difícil que es esto. Pensé que era más fácil. No, no, no. No, ¿quién come eso? No, no, chicos. No, no, pensé que era, pensé que era, pensé que era muy fácil esto. No, no. Y ahora lo cierro. Ahí va. No, perdón, Sole, acá. Esta, esta es la táctica. Este es el tip para que te quede bien. Claro. Claro, lo va cerrando de esta manera. El papel no lo puede comer después. Mariano. Mirá como y le dieron los guantes en comparación con tu compañero. Mariano, te quiero en tu casa, Mariano, haciendo esto. Sí, pero por supuesto. Con todo gusto. Y mirá la mano, mirá la mano del muchacho acá y... No, pasa, pasa. Y se me... Esto ya está, ya se fue. Pará, vamos, vamos. Vení vos, vení vos. Tené mi micrófono vos. Vamos a seguir de esta manera. Porque yo hoy me pongo el delantal de verdad. Ese no lo agarres. Agarrá el primero, que es el que le pusimos esa salsita fuerte. El primero. El otro, ¿no? Y te queremos ver probarlo. Sí, sí. Este va para la producción. Este va para la producción. Lo hice yo con todo el amor, chicos. Me dio manos. ¿Le parece? Ahí está. Vení. No está tan mal. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Gonza con todo, ¿eh? Hoy te poné la capa de periodista y yo me pongo la capa de chef de tacos. ¿Cómo lo como? Abrímelo, abrimelo. A ver. Lo ponemos en la plancha para calentar. Vení, acompáñame. Lo ponemos en la plancha para calentar, más que nada, para que todo el queso se funda y todo. Y una vez listo, lo sacamos. Tuki. ¿Y cómo lo abro? Esto normalmente se come. Lo desenroscás de acá arriba. Sí. Y lo abrís, lo abrís. Y se come de acá arriba. No, pero mira cómo quedó. Sole, por favor, es increíble. No puedo creer. Y yo hice... Un poquito más de salsita. Un poquito más de picante. Un refuerzo de salsita, ¿no? Gonza, ponle ajo. No, es viernes, ya es un montón. Claro, ponle ajo. No, es un montón. ¿Qué es el chipotle? Gonza, ¿quién se va a quejar? ¿A vos te parece? Ey, también es muy buena opción. Mirá que muchos se lo llevan, eh. Pero es viernes, ¿viste que estamos cerca de la noche? Bueno, a van, dale. Para cerrar. Un jalapeño, un jalapeño. Ahí está. Picante. No, no. No me imaginé que te podía picarte tanto. Espero que no seas alérgico. ¿Estás bien, no? Claro. Un poquito más. No, que seas un traguito más. Está poco rojo. Tomate más o menos como un tanque de esos con arriba del dispenser. Menos mal. No, pero les voy a decir una cosa. Yo no soy alérgico a nada, por eso le entro a lo que ven. Me hacen el desafío. Bien, ¿qué te animaste? Bien, ¿qué te animaste? Bien ahí. Pero ¿qué pide esto? Sí. Está mal. De por sí, para hacerte sincero, hay personas que piden aún más picante. Tremendo. Sí. Le ponen un montón de jalapeño, le ponen un montón de jalapeño, más la salsa picante. O sea, quieren vivir la experiencia completa. No hace falta comer picante para venir. Dame un poquito, vení, dame un poquito de salsa. Entrale vos, Fran, a ver si tanto que me lo decís. A ver si, si soy yo. A ver, vení. Sí, ponéle, ponéle ahí, ponéle ahí. Acá. Ponéle, dale. A ver lo que le haces del otro lado, por las dudas. ¿Te la bancás? Ahí. Sole, Sole, en diez meses, menos nueve, porque ya estás en nueve meses, vas a venir. No, querido. ¿Vas del huevo? No, cómo vas del huevo. Vamos. Un buen riquito. Dios mío. No, no, no. Mamita. A ver si te la bancás. A ver si te la bancás. No le traigas agua, ¿eh? ¿Ves? ¿Qué querés? Exagerante. Julieta, al servidor de te lo permito. Exageraste, Gonzalo, está clarísimo. No, pero paro de tomar agua, me bajé la boca. Bueno, señor. Aquí empieza a picar, el jalapeño pica, pica. Sigue tomando agua. Está muy bueno. Está muy bueno. 10, Lucas. Esto, Sole, para dos personas tranquilamente. Excelente. Y ya se es efectivo. Nos encantó. Gonza, muy bien con el desafío. Y aparte hasta comiste elegante. No armaste elegante, pero comiste elegante. Te agradezco. Está tomando. Te agradezco. Está bueno hidratarse también. Un beso grande y volvemos en un ratito.